Doctor, con la posesión de los integrantes de la parroquia de Cazaderos, ¿también la vocalía finaliza para ustedes? Sí, nuestra designación fue para el proceso de Cazaderos, hasta la proclamación de los resultados finales. Nosotros hemos hecho ayer la posesión, pero será el Consejo Nacional Electoral el que dé la noticia, si se quiere, final, y que se publique de manera oficial ya la instauración de una nueva junta parroquial en el Ecuador. Ya, pero la actividad administrativa de ustedes, ¿hasta cuándo? Se entiende que tendría que terminar el día de hoy, pero no sabemos si el día de hoy, nosotros tenemos un pleno el día de hoy, vamos a tratar sobre el informe final. Este informe irá hoy mismo vía internet a Quito y se tomará la resolución. Si los resultados son proclamados ya oficialmente el día de hoy, entonces nosotros ya, con nosotros se culmina el proceso y por ende nuestro contrato.